Buenos días, muy buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan en este espacio de hoy lunes en esta estrategia de AGECO en casa. Como les hemos hablado en las sesiones anteriores en este mes vamos a abordar el tema del duelo en diferentes espacios, los hemos visto en las diferentes etapas y el día de hoy vamos a abordar el tema del duelo y asociado a la paternidad, al padre, a la figura del padre y para esto nos acompaña el día de hoy nuestra compañera Natalia Rodríguez. Natalia Rodríguez es orientadora de AGECO actualmente cursa la maestría de orientación familiar en la Universidad Nacional y también cursa el diplomado de tarantología en México. Entonces Natalia, sin más, adelante. Hola, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar otra vez con ustedes por acá desde el otro lado dando algunas recomendaciones prácticas sobre este tema de duelo. Muchísimas gracias, Mari. Como lo dijo María, hoy vamos a estar hablando del duelo por la pérdida del padre, enfocados y enfocadas principalmente en este marco de que estamos próximos a la celebración de este día. Bueno, tenemos que arrancar conociendo qué significa papá para todos nosotros y para todas nosotras. Sin duda alguna la muerte de un padre es una gran pérdida. ¿Y por qué es una gran pérdida ahí? Y en general la muerte de nuestros progenitores es un golpe bastante grande porque ellos y ellas representan nuestro primer vínculo amoroso. Son nuestra primera conexión, nuestra conexión primaria con el mundo. Aquí vamos a partir independientemente de si hemos o no tenido un papá presente porque sabemos que tener un papá ausente también lleva a otras complejidades que podríamos abarcar en otro espacio. Entonces hoy vamos a hablar específicamente en general del significado de lo que es nuestro papá. Es nuestra conexión primaria con el mundo y principalmente vamos a enfocarnos en que el duelo es amor. Y usted ama a su papá más allá de lo físico, especialmente si han tenido una gran relación o tienen aún una gran relación. Incluso si llegamos en alguna etapa de nuestra vida a tener un cónyuge cariñoso, cariñosa, hijos, hijas y muchos amigos y amigas cercanas, la muerte de un padre significa la pérdida de nuestras primeras y más importantes conexiones. Como les dije, es nuestra conexión con el mundo, es nuestro acercamiento, nuestros progenitores son o somos nosotros y nosotras muchas veces espejos de nuestros papás y de nuestras mamás, donde aprendemos las primeras bases de nuestras relaciones interpersonales es con ellos y con ellas. El duelo es el reflejo, como lo hemos visto anteriormente, semanas atrás, desde que venimos hablando de este tema, es el reflejo de la conexión con lo que hemos perdido. Entonces, esa pérdida definitivamente no disminuye porque seamos personas adultas o personas adultas mayores o porque también nuestro papá haya vivido una larga vida, ¿verdad? Porque de pronto nos podemos encontrar con comentarios que nos dicen, bueno, es que, pero ¿usted por qué está triste si su papá vivió 90 años? Bueno, es que no importa, porque cuando una ama a alguien no quisiera que nunca se muriera, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, no importa si murió joven, no importa si murió a una larga edad, está muriendo nuestro papá. Nuestra sociedad principalmente, aquí en Costa Rica lo podríamos decir, ejerce una enorme presión para superar la pérdida y el duelo. No nos gusta, no nos gusta sentirnos triste y nos incomoda muchas veces ver a la gente triste. Entonces, tenemos un recelo con decirle a la gente, tranquilo, ya descansó, ya está en un lugar mejor, todo pasa por algo, Dios sabe por qué se lo llevó. Y bueno, esas no son cosas que podamos decirle a una persona que está pasando por un proceso de duelo. No podemos apresurar el duelo, el duelo no es algo que yo ya no quiero sentir y entonces lo desecho y sigo mi vida normal. Eso no pasa. ¿Cuánto tiempo llora por el hombre que fue su padre durante 30, 40, 60 años? Cuando hablamos de la pérdida de un padre, de un progenitor, no es alguien que conocimos y en un año ya se fue y no lo volvimos a ver. En muchas ocasiones sí, pero como les dije, nos vamos a enfocar en estas pérdidas de que estamos hablando que nuestro papá ha estado con nosotros y con nosotras una gran parte de nuestra vida. Entonces, ¿cómo no va a ser doloroso perder a esa persona que nos ha acompañado durante 30, 40, 60 años de nuestra vida? No importa. El duelo es real porque la pérdida es real. Lo que estamos perdiendo es real, está sucediendo. Y es importante saber que cada pérdida tiene su propia huella, tan distintiva y única como la persona que perdimos. No importa la edad que tengamos, ¿verdad? Solamente nosotros y nosotras sabemos la relación que tenemos con ese papá que ya no está. Lo que pasamos, lo que vivimos y no importa si en una familia hay varios hermanos o hermanas. Todas tenemos y todos una relación particular con ese papá que se ha ido. Todos y todas tenemos una relación diferente con nuestro papá. Así que así de diferente y único, como lo hemos visto en otras charlas, va a ser nuestro proceso de duelo. El proceso de duelo, les recuerdo, es un proceso individual, único, que yo no voy a experimentar el mismo proceso que mi hermano, que mi hermana, inclusive que mi mamá, que está perdiendo a su esposo. Son pérdidas completamente diferentes. Estamos perdiendo a la misma persona, pero esa misma persona tiene diferentes significados para cada miembro de la familia. Muchas personas adultas, sin importar la edad, se sienten huérfanas luego de perder a un padre. Sin embargo, es importante recordar que estamos conectados y conectadas con esa persona, incluso después de la muerte. Y aquí quiero enfocarme en algo muy importante. ¿Existe una idea errónea, como les decía en la diapositiva anterior, de que un adulto, una persona adulta, madura y capaz, no tiene que llorar a sus papás? ¿Por qué? Porque puede hacer que las personas en este proceso se sientan más solas. Al contrario, hay que permitirse llorar, hay que permitirse sentir. ¿Por qué? Porque tendemos justamente a mencionar lo que les decía anteriormente. Bueno, su papá si murió de 90 años, ¿por qué está triste? Agradezca que vivió tanto tiempo. Bueno, hay que permitirse estar triste, les repito. Solamente esa persona sabe lo que está perdiendo. Solamente esa persona sabe el padre que está perdiendo. Así que es importante no caer en decir estos mitos y estos estereotipos en torno a la muerte, de que usted ya no debería de llorar a una persona porque simplemente murió en una edad muy avanzada. ¿Ok? Y si por lo tanto la relación con el padre no fue la mejor, porque lo mencioné anteriormente, no es lo mismo perder a un padre ausente que a un padre presente, las personas suelen llorar incluso por lo que nunca fue, creando en su mente el ideal del padre que nunca tuvieron, lo que dificulta sufrir la muerte del papá. Entonces, cuando hablamos del duelo por la pérdida de un padre ausente, estamos hablando de un duelo muchísimo más complicado, porque no solamente se está muriendo ese papá que no estuvo presente, sino que también se están muriendo sueños, anhelos, elementos que yo pensaba que en algún momento iba a llegar a tener con ese papá y que evidentemente frente a la muerte ya me doy cuenta que no los voy a tener. Entonces, este proceso de duelo, de perder a un padre ausente, es un poco más complejo que el de perder a un padre presente y que en otra ocasión lo podemos ver con mayor detalle. Es recomendable además tomarse un tiempo para poder pensar en el legado de nuestros papás y en el legado propio. Entonces, hay cuatro preguntas que uno y una debe hacerse sobre el carácter de sus padres y que ayuda muchísimo a poder sanar y a cerrar este ciclo cuando nuestro papá fallece. En primer lugar es, ¿qué obtuve yo de mis padres que deseo conservar? Nuestros papás, como les dije al inicio, y enfocándome no solamente en papá y mamá, sino específicamente en papá, que es lo que estamos viendo hoy, es nuestro modelo a seguir, es de donde aprendemos nuestras primeras interacciones con el mundo y a lo largo de nuestra vida nos va dejando enseñanzas. Entonces, ¿qué obtuve yo de mi papá que deseo conservar? En cambio, también quiero que nos preguntemos, ¿qué lamento no haber recibido? ¿Qué hubiese yo querido recibir de ese papá que no lo recibí? Y esto me va a llevar a mí a mejorar como persona, a reconocer que también mis papás, mi papá hizo lo mejor que podía con las herramientas que tenía. Hay una frase popular que siempre nos dicen a todos y a todas y es, bueno, es que para ser papá nadie nace aprendido, no se estudia, no hay un título, no hay una manera de hacerlo bien y no hay una manera de hacerlo mal. Todas las familias son diferentes, todos los sistemas son diferentes, pero siempre habrá algo que lamentamos no haber recibido y que entonces debemos de hacer ese estudio interno de que mi papá hizo lo mejor que podía con las herramientas que tenía en ese momento, ¿verdad? Y bueno, a cambio, ¿qué recibí que quiero descartar? ¿Qué sí me dio que yo no quiero repetir? ¿Qué patrón me heredó? ¿Qué enseñanza de crianza me dejó? Y que yo digo, esto yo no lo quiero en mi vida, lo desecho. Y sintámonos en la libertad de hacer ese examen cuando nuestro papá fallece porque necesitamos reacomodar y más adelante lo vamos a ver. Y finalmente, ¿qué necesitaba yo pero mi padre no pudo darme? Es importante también reconocer nuestras carencias a nivel emocional y a nivel personal para poder trabajarlas y posterior hacer este proceso de duelo, ¿verdad? Pero también la primera pregunta para mí es vital. ¿Qué obtuve yo de mi papá que yo deseo conservar? Siempre habrá algo que queramos conservar, que queramos tener cerquita de nosotros y de nosotras. Imaginémonos, por ejemplo, en el caso hipotético que ustedes digan, mi papá cocinaba muy bien, entonces yo quiero aprender a cocinar para poder continuar con ese legado. Desde las cosas más pequeñas hasta las enseñanzas más grandes, es importante saber que queremos rescatar y también que queremos eliminar de esa relación que no queramos repetir posterior con nuestras personas a nuestro alrededor. Cuando se pierde a un padre de adulto, en la etapa de adultez o de adultez mayor, hay muchísimas cosas por hacer. Contactar a familiares, planificar el funeral, clasificar las pertenencias, pensar qué vamos a hacer y por ende, esto nos lleva también a que el proceso de duelo va a ir cambiando de una época a otra. No es lo mismo pasar nuestro primer día de padres y nuestro papá a tener ya el tercero, el cuarto, el quinto día del padre. No es lo mismo la primera navidad, no es lo mismo el primer cumpleaños. Entonces también debemos de comprender que, como les dije anteriormente en otras presentaciones, el proceso de duelo es como una gran montaña rusa. Tenemos días buenos, tenemos días malos, hay días en que pensamos que lo estamos haciendo muy bien, pero se acerca el día del padre, pero se acerca la primera navidad o el primer cumpleaños y entonces ahora siento que todo viene en retroceso. Y eso es completamente normal y es completamente natural. Nuestro papá cumplía un rol en nuestra familia y al ya no estar, todos los roles y todo el sistema tiene que volver a acomodarse de nuevo y eso lleva tiempo. Especialmente si nuestro papá tenía una relación cercana con nosotras y con nosotros. Lo que les hablaba anteriormente de poder reacomodar. Cuando nuestro papá fallece, no significa que le vamos a olvidar, no significa que no vamos a volver a sentirle cerca. Significa que tenemos que reacomodarle en nuestra vida. Es decir, que tenemos que intentar tener una nueva relación con este papá que ya no está. Al sanar, aprendemos quiénes somos y quiénes fueron nuestros papás, nuestras mamás en nuestra vida. De una manera extraña, a medida que avanzamos en este proceso del dolor y del duelo, la sanación nos acerca más a esa persona que amamos. Una nueva relación comienza y aprendemos a vivir con el padre que perdimos. La vez pasada yo les decía, cuando una persona muere, muchas veces sentimos que ese amor se potencializa, que ese amor crece todavía más de lo que alguna vez creímos que podíamos sentir. Eso pasa también con nuestro padre cuando fallece, si éramos cercanos a ese papá o cercanas a ese papá. Que muera no significa que ya lo vamos a olvidar, no significa que ya no nos vamos a acordar de él. Significa que evidentemente ya no le vamos a poder ver, ya no le vamos a poder escuchar, pero no significa que le vamos a dejar de amar. Significa que aprendemos a reacomodarle en algún espacio de nuestra vida, en algún espacio de nuestro corazón, y aprendemos a vivir con ese papá que nos acompaña desde otro plano, desde la creencia que ustedes tengan y aprendemos a vivir día a día sin él. Esa nueva relación continuará con ese papá, no como les digo, en una relación física, sino en una en la que ese papá vive en nuestro corazón. Vamos a continuar recordándole, vamos a seguir pensando en él, y como les dije anteriormente, sobre todo le vamos a seguir amando por el resto de nuestra vida. Y como les dije, muchas veces sentimos que ese amor se potencializa, y explotamos en amor, y le extrañamos, pero le seguimos amando. Todo lo que fue su papá, todo el amor que compartió usted con su papá, y la relación que usted tenía con él, eso no se va a morir. Eso no se va a morir, y es importante que ustedes aprendan eso. Esa profundidad de amor, esa profundidad de cuidado, es eterna. Como les digo, es importante que aprendamos a que ese amor se reacomoda. Y en un proceso de duelo, siempre nos dicen, es que el tiempo todo lo cura. Es mitad verdad, es mitad mentira. ¿Por qué es mitad mentira? Porque yo necesito poner mi cuota de esfuerzo, y mi cuota de responsabilidad, para poder avanzar en ese proceso. Entonces, yo no se lo puedo dejar todo el tiempo. Y parto de ser responsable con ese proceso, y de poder ponerme las pilas, para avanzar en ese proceso, además de sentir, además de vivir, la intensidad del proceso de duelo, y de la pérdida que estoy teniendo, es también reacomodar ese dolor. ¿Para qué? Para que lleguemos a la etapa de la aceptación, como lo hablamos la semana anterior, y que la aceptación, les recuerdo, no significa que yo, dado el porcentaje, que no existe más esa persona, y sigo mi vida. Significa que yo abrazo ese dolor, y que yo aprendo a caminar con ese dolor, que llevo en mi corazón, o donde ustedes lo quieran sentir. Y bueno, ya no me duele tanto como antes. Ya no me duele tanto, me duele cada día del padre, me duele cada cumpleaños, me duele cada fecha especial, pero también tengo la capacidad, y la serenidad, de recordarle con amor, de reírme de algunos eventos, que me pongo a recordar con otras personas, ahí es cuando ya sabemos, que pudimos reacomodar ese dolor, y que ahora forma parte de nosotros, en otra manifestación, porque como les digo, ya no duele siempre, sino que ahora sentimos amor y gratitud, por ese papá que tuvimos, y nos acompañó por la cantidad de años, que sea que nos haya acompañado. Nunca, 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 podremos reemplazar a nuestros papás. Ese fue el que nos tocó. Queramos verlo como queramos verlo, con sus defectos, porque además no existe el papá perfecto, en verdad, no lo existe. Ese fue el papá que nos tocó, pero podemos fortalecer nuestras relaciones familiares, a medida que encontramos un significado nuevo, y más profundo en nuestras relaciones existentes. De ahí la importancia de hacernos, las cuatro preguntas que les dije. Una muerte, viene a modificarnos el entorno, viene como una especie de temblorcito, a movernos del piso, y a decirnos, ok, ¿qué queremos mejorar a partir de esta muerte? Quiero ser más comunicativo, quiero hablar más de mis emociones, lo que ustedes quieran. Una muerte siempre nos cuestiona, evidentemente, nuestra propia existencia, pero una muerte de un papá nos hace generar muchas cosas, ¿verdad? Entonces comenzamos a vivir de nuevo, pero no podemos hacerlo hasta que no le hayamos dado tiempo al duelo. Por eso les digo, no existe ninguna pastillita que yo me pueda tomar hoy, y ya mañana amanecí con ese proceso de duelo resuelto. No. Eso lleva tiempo, eso lleva trabajo, lleva años poder elaborar un proceso de duelo. Así que es importante que lo sintamos, que respetemos nuestros procesos, que no comparemos nuestros procesos con los de los demás, por lo mismo que les decía, nadie tuvo su papá, nadie sabe la relación que usted tenía con su papá. Así que nadie más que usted sabe qué tanto le costará ese proceso de duelo, o qué tanto podrá avanzar en ese proceso de duelo. Algunas recomendaciones para poder pasar el día del padre sin nuestro papá, si es la primera vez, si es la segunda, la vez que sea que vayamos a pasar ese día del padre, es importante hablar sobre la muerte de nuestro papá con un ser querido, con amigos, con amigas, empáticas, eso sí, que me vayan a escuchar y que no me vayan a juzgar, porque de esta manera se comprende lo que ha sucedido, vamos instalando este chip de que esa persona ya no está. Y es importante tener en cuenta que la negación, una etapa de las que hablamos la semana anterior, solo nos lleva al aislamiento y a la frustración. Otra cosa que podemos hacer es aceptar los sentimientos como la tristeza, como el enojo, como la frustración, en algunos casos el agotamiento, si más bien hemos sido personas cuidadoras de nuestro papá, eso ayuda también a superar esta muerte y avanzar en este proceso de duelo, ¿verdad? Aceptar esos sentimientos, reconocer cómo me estoy sintiendo y permitir sentir, porque en otras ocasiones hemos hablado de que las emociones están dentro de nosotras y en nosotros y necesitamos dejarlas fluir, porque avanzando, como les decía yo en un espacio, lo que no se mueve se apelota, eso es lo que nos dicen y lo mismo pasa con las emociones, lo que no se mueve, las emociones que no decimos, las emociones que no canalizamos, se van a ir haciendo como una bola de nieve gigante y un día nos va a aplastar, nos van a aplastar las emociones que no sabemos canalizar, que no sabemos decir, nos pasan la factura físicamente, nos pasan la factura con nuestras otras relaciones interpersonales, nos pasan la factura con nosotros mismos y nosotras mismas, por eso es importante aceptar esas emociones, reconocer que está bien llorar, reconocer que está bien sentir enojo, frustración, las emociones que sea que estemos sintiendo. Aceptemos también la ayuda que nos ofrecen o que nos podrían ofrecer algunas personas para pasar este día del padre, también es importante y que aquí no está, es importante también aprender a decir que no, si yo no quiero hacer nada este día del padre, no tengo por qué sentirme obligado de sí a hacer algo, entonces va en ambas vías, comparta recuerdos de su papá en redes sociales, con otras personas cercanas, por medio de plataformas que nos conecten como este Zoom, que mientras estamos en nuestras casas cuidándonos, podemos vernos y podemos hablar. Visitemos un lugar que nos conecte con nuestro papá, eso sí, manteniendo las medidas de seguridad y permítase sobre todo solicitar y recibir apoyo, no tenga vergüenza de decir, me siento mal, quiero pasar el día con alguien, quiero hacer algo o como les decía, por el contrario, no quiero hacer nada, quiero estar solo o sola, eso también hay que permitirse decir que no. Vamos a ver por acá. y para finalizar, lo que siempre les digo cuando hablamos de este tema, sobre todo recuerde que el amor nunca, jamás, se muere, nadie, nadie jamás en la vida será capaz de quitarle a usted esos recuerdos que usted tiene con ese papá, esas cosas bonitas que pasaron, esas cosas difíciles también que pasaron, así que, de verdad, el amor nunca se muere, siempre vive dentro de nosotros, toma formas diferentes, pero el amor es el mismo, así que es importante que recordemos esto, especialmente en estos momentos que muchas personas tal vez no la están pasando tan bien porque han muerto sus papás o han muerto alguna figura paterna, porque también recordemos que papá no necesariamente es la persona que nos trajo al mundo, es también esa persona que nos crió, es también esa persona que nos acompañó, entonces, es importante entender esto y tenerlo bastante presente, así que, esto sería todo de mi parte, no sé si ahora quieren compartir algunas consultas, comentarios o dudas.